¿Cómo se puede prevenir las enfermedades neurodegenerativas? Bueno, la pregunta importante es, ¿se pueden prevenir las enfermedades neurodegenerativas? Hoy sabemos que algunas enfermedades neurodegenerativas se pueden prevenir y a las personas que las tienen se puede ralentizar. Se puede prevenir en parte la enfermedad de Parkinson y se puede prevenir en parte la enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo puedo hacer que dentro de 20 años tenga una reducción del riesgo para estas enfermedades? Pues hay dos métodos. Primero, aprender, porque al cerebro le gusta mucho aprender. En general, los humanos aprendemos cuando somos niños, cuando somos jóvenes, pero no cuando somos adultos, y eso es un error. El cerebro actúa y responde si aprendemos. Así que es un consejo básico para cualquier persona que quiera reducir el riesgo de Parkinson. Aprendan. Aprendan lo que quieran. Aprendan otro idioma, aprendan música, que por cierto viene muy bien para el cerebro. Aprendan a tejer, aprendan a golf, aprendan cosas nuevas. Eso es básico. El aprendizaje reduce bastante el riesgo de tener estas enfermedades. Y luego el siguiente consejo es el ejercicio físico, porque no es un cuento antiguo, no es un cuento chino, es verdad. Ya se sabe y se conoce que aquellas personas que hacen un ejercicio continuo de adultos reducen a la mitad el riesgo de tener enfermedad de Parkinson. Así que cualquier persona, joven o no joven, que quiera reducir ese riesgo, hagan ejercicio. No estén en casa viendo la televisión todo el día. Salgan, muévanse. Si son jóvenes, hagan ejercicio intenso. Y si son mayores, hagan un ejercicio razonable. Por lo menos, deambulen, anden todos los días. Eso es básico. Gracias. Gracias. Gracias.